¡Ahora sí! Bueno Lucas, ¿y qué querías contarnos? ¿Qué viene CantaTú al teatro en un musical? ¡Pues yo no me lo pierdo! Somos los rescatadores de la música Investigando, buscando siempre una canción Las canciones de nuestros abuelos Escuchar y aprender y cantar por diversión No has probado un cantar y cantar Mueve el cuerpo ya y baila sin parar Somos los rescatadores de la música Y siempre vamos buscando una canción Tiene buena pinta, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!